Aquí les estamos dando comida y miren, llegaron al portica solitos. Estamos sobre las 5 de la tarde, vamos a darle la comidita para que ellos ya se vayan a descansar, se resguarden, debidamente alimentados. Sí es posible tener las aves libres y a la vez que estén en nuestro entorno, cuidándolas con mucho amor. Mirenlo, mirenlo, mirenlo. Síganlo alimentando, Emanuel, porque ya es la hora de la comida. Sí. Acá la comida está, ahí, ¿qué fue lo que le dimos? ¿Les preparamos? Les cruzamos un poquito al piste de molido con purina de pocho. Entonces aplazan la purina de pollo, le echan un alpiste molido y le echan un poquitico de agua, que quede como así espeso. Así. Pero estamos reduciendo la purina de pollo porque se nos van a engordar esos pájaros. Así es. Aquí quedó ya comido uno y el otro. Esperemos, síganlo alimentándolo mientras llega el otro. ¿Se fue? Sí, ahora el otro tiene que bajar para que coma.